César Benítez Torres Voy a cantar el corrido de mi amigo Aunque ya en su tumba está Los últimos días de vida la suerte lo abandonó Ya que había estado encerrado bastante tiempo en prisión Cuando se encontraba libre al poco tiempo murió En la presa comedero en una lancha viajaba Por una equivocación del monte les disparaban Muriendo César Benítez y los que lo acompañaban Lo alegre y enamorado hasta la tumba llevó Ya que 17 hijos en este mundo dejó Hoy las mujeres le lloran por lo que a él le pasó En el panteón de la Ilama ahí quedó sepultado Ya que la Ilama y los llanos esos ranchos adoraba Con música y sus amigos al sepulcro lo llevaba Padrino de Javier Torres se trataban como hermanos En las buenas y las malas siempre se daban la mano No me volverán a ver por el rancho de los llanos